bueno vamos a continuar y tenemos el contenido 2.1 la resta de un número positivo o negativo pero en esta ocasión vamos con la parte de recuerda ya que este tema ya se grabó los ejercicios del lapicero sin embargo vamos a culminar esta parte que nos hizo falta y por aquí te voy a dejar siempre el vídeo que le continúa este y por acá nuestro logo del canal de prof general para que puedas suscribirte vamos a la parte recuerda el número uno calcula las siguientes sumas menos 0.8 más menos 0.1 acá como los dos son negativos los voy a sumar mira qué sencillo 0.8 más 0.1 en este caso si yo sumo me va a quedar menos 0.9 el resultado luego un quinto menos dos quintos quien tiene mayor valor absoluta es menos dos quintos va a quedar negativo entonces a dos quintos te resto un quinto y me va a quedar menos dos quintos menos un quinto es un quinto 2 menos 1 es 1 y el denominador es el mismo para el siguiente tengo número un número positivo otro negativo entonces me queda menos 0.6 le voy a restar 0.2 estamos y me va a quedar menos 0.6 menos 0.2 me queda menos 0.4 verdad este sería el resultado luego menos tres octavos más cero me va a quedar siempre menos tres octavos número 2 para las siguientes sumas cambia el orden de los sumandos aplicando la propiedad conmutativa y asociativa y luego realiza el cálculo vamos a tomar los dos positivos por acá voy a sumar el más 2 con el más 3 y a este le voy a sumar voy a agrupar el menos 5 con el menos 4 vale 2 y 3 nota 5 positivo entonces me va a quedar más 5 es decir lo que me queda acá es más 2 más 3 verdad que sería prácticamente más 5 y acá me va a quedar menos 5 menos 5 más 4 me va a quedar menos menos 9 en este caso entonces puedo dejarlo de esta forma mira puedo dejarlo así entonces tengo un positivo y tengo un negativo el del mayor valor absoluto es menos 9 entonces me queda menos 9 el resto 5 y me va a quedar menos 4 este es el resultado para ese ejercicio bueno seguimos seguimos por acá y veamos en el literal b ok acá tenemos el literal b agrupo estos dos positivos más 0.3 voy a sumarlo por acá con 0.6 vale y acá le voy a sumar los dos negativos menos 0.2 y menos 0.5 esta suma prácticamente me queda de esta manera y esta suma de los negativos me quedaría de esta forma veamos 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 vamos a agruparlos por acá me quedaría voy a dejar el corchete acá menos 0.2 más 0.5 igual a acá tendría que haberlo dejado de esta forma ahora ahora acá tengo 0.3 más 0.6 es 0.9 y acá la sumatoria me quedaría menos 0.7 ahora tengo un positivo y tengo un negativo el del mayor valor absoluto es este entonces me queda más 0.9 menos 0.7 y nos va a quedar más 0.2 el resultado para ese ejercicio por último puedo agrupar los dos tengo solo un positivo bueno voy a agrupar estos estos acá entonces me queda 4 séptimos le voy a sumar menos 3 séptimos es decir lo voy a restar y acá voy a agrupar menos 1 séptimo y con menos 2 séptimos acá vale entonces tengo acá 4 séptimos menos 3 séptimos puedo dejarlo de esta forma y acá me quedaría menos 1 séptimo menos 2 séptimos puedo dejarlo así 4 séptimos menos 3 séptimos es un séptimo positivo y acá me va a quedar más menos me va a quedar 3 séptimos acá lo voy a dejar luego quien tiene mayor valor absoluto es menos 3 séptimos y ese menos 3 séptimos le voy a restar un séptimo entonces me va a quedar en negativo menos 2 séptimos este tiene mayor valor absoluto 3 menos 1 es 2 le queda menos 2 séptimos perfecto entonces ahora recordemos que restar un número es igual a sumar el opuesto del mismo número te dejo entonces el link del video que le continúa son los ejercicios de lapicero de este tema así que gracias a todos seguimos adelante adelante